Un espacio verde más en Rivadavia y falta mucho más. Sí, la verdad que estamos muy contentos, estamos en el barrio Foeva, un lugar que hace 35 años o 40 tal vez, esto era un baldío hasta hace 6 meses atrás, 8 meses atrás, que empezamos a construir la plaza, el polideportivo que está acá a mi espalda, una pérgola acá, muy bonita, se ha parquizado, 400 metros lineales de veredas, todo el entorno del lugar y todas las veredas internas, las luminarias LED de la plaza, las luminarias LED del playón del polideportivo, que mide 30 por 17 metros. La verdad que es una obra muy linda, una obra muy importante, recuerdo hace algunos años que vine a recorrer el barrio y acá en la esquina, la señora, ahora 3, 4 años atrás, la señora me dijo, mira Intendente, esto ha sido siempre un baldío y soñamos que algún día sea una plaza o tenga una utilidad este lugar. Así que bueno, es un lugar muy grande, por suerte lo podemos inaugurar ya en la última obra, hoy 29 de diciembre, porque está inaugurando una obra más, 46 obras hemos hecho en este año, hemos, hay 5 o 6 obras que no hemos inaugurado, pero que están dentro de las obras, y tenemos cerca de 20 obras para inaugurar el primer trimestre del año próximo, vamos a arrancar con las inauguraciones a fines de enero nuevamente, así es que bueno, estamos muy contentos, esto es la política positiva, digamos, traerle progreso a nuestros vecinos y hoy le traemos progreso a los vecinos del barrio Fueba. ¿Cuántas obras son hoy aquí? Demasiadas obras, sí, es difícil en un año muy complicado, desde lo económico, pero bueno, que hemos sabido hacer, como siempre digo, hemos sabido hacer los deberes, aceitar un mecanismo que permita hacer esto, todo con mano de obra municipal, que achica muchísimo los costos, y lo que se ha invertido acá, alrededor de 10 millones de pesos, 9 millones de pesos, entre todo lo que es el playón deportivo, la plaza, los aparatos de salud, los juegos para niños, las luminarias LED, todo, 9 millones 500 mil pesos, y es una obra, la verdad, maravillosa, que cerramos un año complicado, pero muy positivo para nosotros. ¿Se alcanzó el porcentaje de obras que se había planificado? Claro que sí, porque dijimos una por semana, si nosotros multiplicamos 12 meses por 4, estamos ahí, 46 obras precisamente, nosotros empezamos las inauguraciones a fines de febrero, claro que se ha alcanzado el objetivo, nosotros venimos invirtiendo alrededor de 25, 28 millones todos los meses en obra, la verdad que es algo realmente fantástico, especialmente en veredas, en espacios verdes, en luminarias LED, para calles y para plazas, en playones deportivos, la verdad que es algo sumamente positivo, algo muy importante que en Río Adavia nunca se vio. ¿Este ritmo se va a mantener de obras, señor Intendente? Lo vamos a mantener el año próximo, si Dios quiere, con otras 45, 46 obras más, como se hizo el año pasado, tuvimos 43, pero lo vamos a mantener, porque, vuelvo a repetir, está aceitado el mecanismo, así que si Dios quiere lo vamos a seguir haciendo. Un saludo para los vecinos de Río Adavia, que están esperando que su Intendente los salude. Bueno, para todos los vecinos de Río Adavia les deseo un próspero año 2023, que venga lleno de paz, de amor, de trabajo, de salud, por sobre todo las cosas de salud, para los vecinos de Río Adavia y todos los vecinos de San Juan también, que seguramente van a escuchar a los del barrio Fuega, por supuesto también, pero a todos los sanjuaninos les deseo un feliz año 2023. Gracias.